Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM y que creen este es apenas el segundo episodio de la leyenda del gambler para los que estén un poquito perdidos y no sepan de que trata lo que pasa es que aquí en este canal tenemos un objetivo al inicio deposite 50$ en PokerStars y la meta es llegar a 100$ cuando llego a los 100$ los retiro y 50$ los vuelvo a reingresar a PokerStars y con los 50$ restantes voy a un casino físico, entro con cámaras espía, juego, grabo todo y subo el video y esta serie lo que ayuda es acercarnos un poquito más a la meta porque siempre traigo videos jugando Poker, Blackjack, Ruleta en la rueda Dreamcatcher y vamos sumando perdiendo de poco en poco pero el objetivo de esta serie es que apostemos en una mayor cantidad para así intentar acercarnos más a la meta así que amigos este es el segundo video, ustedes apoyenlo para que esta serie pueda continuar, esta serie ya me da miedo porque en el primer episodio fue el video donde más dinero perdimos, perdimos poquito más de 10$, esperemos que esa historia no se vuelva a repetir así que amigos crucen los dedos que tengamos suerte que ganemos en todos los juegos y vamos a ver el video y bueno amigos hay que pensar con calma, hay que pensar inteligentemente, tengo 47$ mi estrategia de retiro va a ser que si llego a los 7$ me voy a retirar y si llego a los 50$ ahí le paramos hay que pensar con inteligencia porque si no puede pasarnos los del primer episodio que perdimos 10$, fue una tremenda derrota y lo primero que voy a hacer es por ejemplo entrar a un torneo, aquí tenemos seed y knockout lo que voy a hacer es entrar a un knockout de 1$ de 6 jugadores, vamos a ponerle en juega ya y vamos a darle en confirmar aquí ya estamos ya en la mesa, elegí esta modalidad porque puede ser que ganemos, si ganemos quedamos en primero o en segundo cobramos un premio pero además por cada jugador que eliminemos nos van a dar como 50$, vale o sea que de poco en poco podemos empezar a sumar e imagínense que eliminamos a todos los jugadores y además quedamos en primero pues ganamos casi los 3$ que tenemos que ganar en este video o sea que amigos por eso elegí esta modalidad, estoy seguro que les va a gustar y ustedes ya saben voy a dejar solo las manos interesantes para no tardarnos mucho tiempo aquí jugando póker y pasar rápidamente al siguiente juego aquí este jugador subió, vamos a igualarle, tengo un par ya armado, espero que él no tenga un par superior por favor, es muy probable que lo tenga 160$, es que sale el rey y el ya carta superiores a las mías este jugador pues 80$, vamos a ver que pasa, creo que esto ya lo perdí amigos creo que va a ser un tremendo fail, un tremendo fail que no tenga el rey o el ya ay no puede ser empezamos de la peor manera amigos, una mano jugada nada más, una mano jugada nada más vamos a salirnos, otro igual, otro igual, con esto nos van a quedar todavía 5$ o sea que con esos 5$ podemos entrar a Dreamcatcher, podemos jugar a la ruleta en vivo, a la ruleta lightning, etc aún hay tiempo, aún hay tiempo aquí tenemos al primer jugador que se va all in, han pasado bastantes manos pero no ha habido nada interesante, nada importante solo aquí vemos que ahora si ya están apostando un poquito en lo grande, este ya está all in este jugador aunque ya ha puesto una buena cantidad y este también pues son los líderes en fichas vamos a ver si también se van all in o si la aguantan, que yo creo que la van a aguantar hay un proyecto escalera, hay un par ya formado, 2 jack, 2 jack, empatan y empatan nadie queda eliminado, esto pinta mal para nosotros, vamos a ver que carta nos toca, 10, 3, no voy bien, 2 jack, jack, 2, 3, uh, este está en busca de la escalera y no manches, que tremenda suerte para este jugador, ya eliminó a uno por fin quedamos 5 jugadores, 5, 8 es que les digo, yo ya quiero apretar un poquito más, yo sé que no es lo indebido pero aquí estamos grabando un video, nos queremos divertir, nos queremos emocionar se va all in, vamos a ver que pasa, son solo poquitas fichas puede ser que lo elimine, probablemente tenga pares altos 3, 4, 5, híjole, es que este jugador también lo igualó por favor que salga un 5, un 8, un 5, no, 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 hemos tenido muy mala suerte nos han tocado casi puras manos similares y si ganó el con un 9 dama ahora si ya estoy en último lugar, pero es que como que no me está gustando, no me está gustando aquí el knockout más bien la mesa, las cartas que me han tocado, los jugadores muy pasivos 8, 10, no voy, yo creo que también ya se están empezando a aburrir todos los demás porque antes, tranquilos, tranquilos, alguien subía, ya nadie iba alguien subía, nadie iba, alguien volvió a subir, nadie iba y ahorita si ya están apretando un poquito más 6, 8, este jugador lo vi que ha estado con suerte y ahora perdió, ganó este jugador, este jugador que estaba muy bajo ya está remontando otra vez un 4, 6, no voy 7, 6, no voy, 5, 7, no voy aquí en esta mano le están all in, rey a, 10, 10 vamos a ver, vamos a ver, rey a, rey a, 10, 10, rey a, 10, rey a y ganó este jugador, este jugador queda eliminado les dije que este jugador estaba con suerte este jugador ha traído toda la suerte ya ha ganado con manos en las que no por probabilidad, tenía una probabilidad baja de ganar y ha estado ganando está con suerte, está con suerte, vamos a ver yo, pues vámonos Olimba, vamos a ver qué pasa, tenemos que arriesgarnos primera vez que me toca una dama y creo que vamos a tener mala suerte, por favor que salga esa damita, por favor una dama, una dama o que les gane, que tengan damas, híjole, no que salga un 7, lo único que me puede es un 7 y perdimos, amigos, no, no, no no se puede en el poker, vamos a pasar al siguiente juego, vamos a iniciar apostando 20 centavos 30 centavos al número 1 recuerden que nuestra estrategia de retiro es que si llegamos a 40 dólares ahí le dejamos y si llegamos a los 50 dólares también vale, aquí pueden ver el historial como ha estado un poquito variado 10, es 1, 5, 2, 1 20, ha salido de todo eso, me gusta pero saben que tengo mala suerte cuando entro y cuando entro caen puros unos, o sea que por eso le aposté al 1, pasate, pasate, bien, entonces cayó el 1, primera ganada de poco en poco, 45, 30 vamos avanzando, aquí si tengo que apostarle un poquito más para, a ver vamos a apostarle 1 al 10 y 1 al 5, tengo que apostarle un poquito más o apostar poquito pero no estos que pagan mucho para intentar llegar a nuestra meta, yo creo que después de aquí nos vamos a pasar a la ruleta lightning, también quizá la ruleta con corpillera en vivo, así que van a ser tiros contados vale, sino que lo que voy a hacer es apostar más para así ganar más rápido o tal vez apostar poquito pero en estas casillas como se los dije que pagan mucho, si cae el 10, que le aposté una ya ganamos un dólar, que es lo que podríamos haber ganado en el torneo de póker y aquí apostando 10 centavos, o sea se va a quedar en el 2 estuvo cerca de llegar el multiplicador ahorita ha caído 1 y 2, vamos a repetirla vamos a repetirla, otros 3 tiros, vale, bueno, 4 tiros apostándole al 5 al 10, a ver que pasa necesitamos un 10, un 5 para ganar por ahí se ve cerca el multiplicador híjole, también estaba el 5 es que en medio el 2 y el 5 en medio el 2 ya, ya, ya me estoy haciendo bolas vamos a repetirla, vale 10 y 5 vamos a repetirlas es nuestro segundo tiro, les dije que iba a ser 4 tiros haciendo estas apuestas vamos a ver cuál viene por ahí se acerca el multiplicador puede llegar el multiplicador amigos no, otra vez, otra vez es que quedamos muy cerca de ese multiplicador vuelve a salir el 2 estamos con nuestro tercer tiro por favor, que aquí salga un 5, un 10 vamos a repetir en este momento la apuesta ahí está, repetir y ojalá que salgan ojalá que salgan crucen los dedos, crucen los dedos ya van 3 veces que nos quedamos cerca del multiplicador del 2 ahora sí se pasó y por ahí puede llegar un 10, un 5 está algo difícil está algo difícil ahora sí nos quedamos algo lejos a una casilla de distancia estamos con nuestro último tiro haciendo esta apuesta el 5 y el 10 y aquí nos toca el 10 podemos remontar podemos ir ganando si no voy a tener que apretar con apuestas más amplias al 1 o al 2 para que así podamos alcanzar lo más rápido posible la meta pero al hacer esas apuestas también estamos poniendo más dinero en riesgo y eso hace que si perdemos estamos llegando a nuestra estrategia de retiro baja que es la de los 40 dólares y es a donde no queremos llegar ¿y qué les dije? nada más entré a la Dreamcatch y les dije que traía un poquito de mala suerte y caen 1 y 2 1 y 2 por favor hijo me da coraje ninguno de estos tiros y otra vez 1 y 2 nada más entro yo y empiezan a caer puros 1 y 2 1 y 2 nada más entro yo y caen 1 y 2 1 y 2 ¿por qué? porque dioses del gambling no me ayudan aquí en la Dreamcatcher entonces amigos a ver pensemos nuestras apuestas tengo que apostar un poquito más en grande aquí vamos a apostarle 50 50 centavos al número 12 ojalá que caiga estas son apuestas superiores porque le estoy apostando más y voy a ganar menos pero es que así tienen que ser acá le apostaba menos y ganábamos más pero es que no salen esos números ojalá que aquí con esta apuesta al 2 ganemos para irnos más arriba para irnos un poquito arriba para que podamos llegar a la meta si ganamos aquí tenemos un dólar con 50 de ganancia y si con esto iríamos ganando por aquí se viene una zona con muchos 2 se viene una zona con muchos 2 no puede ser y ahora si cae el 20 nos estamos acercando a nuestra estrategia de retiro y que creen yo creo que como solo nos quedan 3 dólares con 80 vamos a apostarle un dólar al 5 si cae este si de un dólar al 5 si cae este 5 tenemos 5 dólares de ganancia o sea que con eso casi casi llegamos a nuestra meta o sea que se puede amigos crucen los dedos es un tiro de esos épicos un tiro que nos puede salvar la vida que nos puede salvar este video y que nos puede hacer ganar por favor yo sé que se puede si viene un 5 puede llegar a esta zona con muchos 5 también puede llegar un multiplicador por favor llega llega 5 llega 5 llega 5 llega 5 si 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 es lo que necesitamos en este video y nos vamos a 4880 que les digo esto ya se merece un like amigos por arriesgarnos 4880 vamos a pasar a la ruleta lightning ruleta lightning nos ha estado costando trabajo amigos teníamos casi todo perdido pero nos arriesgamos en el momento justo y ganamos bastante ahora estamos en 4880 nos ha costado trabajo llegar a esa cantidad así que nuestra estrategia de retiro cambia si llegamos a 45 dólares ahí nos vamos a parar vale esto es una estrategia de retiro conservadora para no perder más porque si ya llegamos a 48 hay que intentar mantenernos que es lo que voy a hacer un método suertudo si gano este método suertudo llegamos a nuestra meta ojalá que amigos crucen los dedos son apuestas así pequeñitas vamos a ponerla aquí 2 3 4 5 6 7 con esto si aquí ganamos llegamos a nuestra meta por favor amigos este puede ser otro tiro épico puede ser uno de esos tiros donde que les dije al inicio en el poker que siempre que iniciábamos perdiendo pasaban cosas épicas y ganamos o sea que aquí por favor que caiga uno de los números a los que le apostamos si le cae uno de esos números llegamos a nuestra meta y por fin el primer episodio en la leyenda del gambler donde vamos a ganar y ya saben que ustedes la deben de apoyar para que esta serie pueda continuar para que podamos llegar más rápido a la meta de los 100 dólares así que amigos la bolita está a punto de finalizar donde va a caer donde va a caer 20 28 cayó un multiplicador y es que la bolita ya había caído y se movió muy raramente muy extrañamente ese movimiento de la bolita no me gustó la verdad no me gustó pero o sea se movió y cayó en un multiplicador o sea alguien que diga oye no es que la bolita se movió la bolita se movió de una manera muy rara pues se movió de un número al 28 y el 28 estaban multiplicador o sea que al casino no le convenía hacer esa apuesta porque era un multiplicador por 50 pero amigos aquí también si ganamos esta nos acercamos nos vamos a 49 con 60 49 con 60 estaríamos a solo 40 centavitos y yo creo que esos 40 centavitos los podemos ganar muy rápido así que amigos por favor por favor vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa que caiga uno de los números a los que le aposté 26 si eso es todo 360 360 nos acercamos 40 40 40 centavos para poder llegar a esta meta 40 centavos vamos a apostarle una docena a la segunda docena aquí ganamos 60 centavos y con los 60 centavos que ganemos tenemos los 50 dólares que es nuestra estrategia de retiro amigos nuestra estrategia de retiro vuelve a cambiar si ya estamos cerca si llegamos a los 48 dólares si llegamos a los 48 dólares mi cámara se fue pero yo ahorita regreso yo ahorita regreso cabara porque te vas en este preciso momento porque te vas porque te vas prendete cámara prendete prendete cayó el 5 no puede ser cayó el 5 cayó el 5 ya regresamos cayó el 5 perdimos pero amigos les decía si llegamos a 48 dólares ahí le paramos de nuevo voy a repetir mi apuesta voy a apostar ahí y es que apuesto ahí porque ahorita si gano todavía este es como un sistema Z es como un sistema Z pero no voy a hacer la progresión voy a estar apostando en ese donde el pago es de 2 a 1 y cuando ganemos vamos a empezar a remontar porque ya nuestra estrategia de retiro es que si llegamos a 48 dólares ahí nos paramos nos ha estado costando trabajo por lo menos ya nos vamos a ir más que con lo que nos iniciamos vale ojalá chequen todos los multiplicadores cayeron en la segunda docena estoy nervioso ay espero que ustedes también estén sintiendo esta tensión ojalá que caiga un número del 3 al 24 del 3 al 24 por favor 7 aquí y al y al rojito vale ahí al rojito ojalá tenemos en total 40 centavos 45 6 7 8 podemos ganar un dólar si mis cuentas no me fallan ganamos un dólar y si ganamos ese dólar o sea acertando a las dos apuestas pues estamos solo a 20 centavos de llegar a esta meta ojalá que se pueda 7 20 y 34 vamos a ver ojalá que caiga en primera uno de la segunda docena números del 3 al 24 rojos números del 3 al 20 otra vez el 7 otra vez el 7 no puede ser dos veces seguidas el 7 y otra vez el 7 ah pero ganamos el rojo perfecto ganamos ganamos recuperamos recuperamos a ver se han estado caído todos aquí yo creo que ahora puede caer un negro y aquí y aquí vale esa la pensé mucho no sé si sea lo ideal no sé si sea lo ideal pero ojalá ya para finalizar este video ya finalizar este video un rojo más bien un negro del 13 al 27 un negro del 13 al 27 por favor y si cae un número del 13 al 27 ya con eso ganamos 20 centavitos pero si cae los dos la combinación ganamos ojalá que esto funcione porque solo nos quedan 80 centavos y si no esos 80 centavos también nos puedo apostar y también ganar vale 29 bien cayó un negro cayó un negro a ver aquí recuperamos tenemos un dólar 20 yo creo que vale arriesgarnos un poquito más vamos a ponerle 40 centavos al negro vale 40 centavos al negro ganamos 80 centavos nos iríamos a 47 con 60 y es que ya hicimos lo más difícil que fue ganar varios dólares para intentar ahorita estos centavos chéquense cómo son centavitos cómo es una cantidad mínima pero estamos pensando inteligentemente para poder llegar a la meta para no perder más de lo necesario y a pesar de que sean apuestas así pequeñísimas nos estamos divirtiendo estamos viviendo momentos de tensión y eso es lo importante es lo que quiero que ustedes disfruten con mis videos vale cayó el 21 cayó rojo perdimos perdimos ya me había emocionado ya me había emocionado 80 centavos no sé si valga la pena no 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 40 centavos a la primera docena con esto ganamos un dólar 20 nos vamos a 49 con 60 vale si no los 40 centavos restantes los voy a tener que apostar a una columna o a una docena para así llegar un poquito a nuestra meta pero si aquí ganamos si aquí ganamos seguimos vivos seguimos muy padres de cualquier modo ya pasaron una cosa épica que eso ya merece un lag y eso merece la pena grabar este video y que ustedes lo vean números del 1 al 12 del 1 al 12 por favor del 1 al 12 ya cayeron varias veces del 1 al 2 híjoles que estaba al lado el 2 y el 4 y cae el 21 40 centavos 40 centavos 40 híjoles ya aposté de más ahí está 40 centavos a la última docena números del 25 al 36 ojalá que se pueda llegar si no aquí nos retiramos estuvimos a punto de perder todo pero recuperamos y hasta obtuvimos un dólar de ganancia vale recuerden si no pensamos inteligentemente si no hacemos estas estrategias que yo les dije nos podíamos haber ido muy muy abajo y perderlo o sea que es mejor irse ganando un dólar que a perder 10 dólares estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo a ver números del 25 al 36 por favor 25 al 36 por favor es lo que más quiero números del 25 al 36 nos quedamos muy cerca amigos hasta se me salió una gota de sudor de todo el esfuerzo pero amigos este segundo episodio de la leyenda del gambler ha valido mucho la pena nos divertimos vivimos momentos muy tensos y estoy seguro que la pasamos muy bien por favor dejen un like para que esta serie pueda continuar para que yo me llene de emoción de buenas vibras y en el siguiente episodio también nos vayamos ganando eso es lo importante ganamos poquito pero ya lo dijo Toretto ganar es ganar vale así que amigos yo sé que ustedes son buenos gamblers sé que saben que aquí lo importante es divertirse y no ver el casino como negocio y verlo solo como diversión vale así que amigos en dos días en dos días nos volvemos a ver con un nuevo video con un nuevo video con un nuevo video